Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite Continuando, donde lo dejamos un día más en Colombia, una vez hemos rescatado a la bella Elizabeth Y acabo de quitar la comida en la cara, pero bueno, obviemos ese pequeño detalle Así pues, vamos allá que están aquí los señores, los señores Lutes aquí liando a la parda A ver que queréis ahora O la jaula O tal vez el ave Nada supera a la jaula Otra vez esos dos, ¿cómo? Da igual Ya te lo vas cuestionando, eh Fíjese, son increíbles, ¿cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y la jaula es sombría, pero tiene algo verdaderamente especial No logro decidirme Yo elegiré la jaula, la verdad, no sé por qué En plan, no sé, el ave es como un ave Pero la jaula es como ¿Cuántas veces vas a tener un colgante con una jaula? Y se lo regalan Ven, adiós Si vas a ser un mal perdedor, no volveremos a hacerlo ¡Oh, dios mío! Volveremos Pero... ¡Ay, dios! ¿Ves? Tiene que serlo ¿Quién más haría esto así? Mira ¿Estás bien? Apetado Pero ¿qué le pasa a esos dos? O sea, me cago en la puta Sí, a lo mejor la gente se ha puesto un poco nerviosa Me pregunto quién habrá sido, señora Y le dices a la cara Estoy gritando ¿Qué coño es un handyman? ¿Qué coño es un handyman? Está todo el mundo nerviosete, ¿eh? Vámonos Bueno, pero eso es para ir ahí Yo no voy a pasar por ahí ¡Jeje! Has jodidamente cargado de armas Así como dato ¡Jeje! Eh, mira ¡Vamos! Visitar la aeronave de la primera dama ¿Qué sentido tiene detenernos a todos para encontrar a un hombre? ¡Eh, Jolly! ¡Venga a dar este! ¡Para mí que tiene pinta! ¡Suspechando con ficto! ¡Sí, pues me bebo tu alcohol! Vale, cállate ya, Pete Anda, vete a casa a dormir, la mona Ah, cerrado, maldita sea ¿Qué estás haciendo? ¡Eres una especie de granuja! ¿A ti qué te parece? ¡Listo! Anda ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer Madre mía Calle Shock Infinite hizo muy bien Bueno, hizo muy bien O sea, planteó bastante bien el hecho de que de la... Junto a ya... La de The Last of Us El hecho de que hasta ahora las chicas siempre eran como en plan ¡Ay, protégeme, protégeme! Y quería plantear una chica que no Así pues, tanto Elizabeth Como la otra Acaban dejándome un desastre que me toca a mí arreglar Buen día, señor No me presto ninguna atención No digo más que tonterías Ya sabe Es simple palabrería Es negro, ¿verdad? Míralo Bueno, a lo mejor te tienen trabajando, ¿sabes? Que podría ser peor ¿Por aquí? Sí, un momento ¡Anda! Esta tipa me da... Me da cositas Oye, qué chulo Hasta ahora Hasta ahora creo que no he comprado nada En ninguna máquina expendedora Porque me parece que lo que te dan es como muy bruto O sea, el sistema de... ¿Actúa su ama de llaves de forma social? ¡Cuaya estupidez! Todo el sistema de... ¡Uh, oxáfono! ¡Eh! Daisy Fixer Esta no era... ¿Poxfobule? Sí, vale El equipo Un nuevo chaleco, sangre, asale El único por lo que sale es al morir el 40% de las veces ¡Dámelo! ¡Dámelo, papá! Por cierto Sí que hay un botón Para cambiar de... Sí, porque... ¡Ah! Entonces es negra La... La... La líder, ¿no? Hostia Eh... Un momento Porque es que Hay una forma Mira, esta es mi ropa Vale No, que digo que hay una forma de cambiar los vigorizadores Pero sí que hay como que... Hacer... Hay que pulsar un botón Vamos a... Voy a mirarlo ahora Porque si no, no lo voy a mirar nunca Y... Y es un asco A ver... Eh... No, esto no es Es... Teclado, ratón Inventilador Movimiento Avanzar Entonces Desplazarse Saltar Es pintar Caminar Usar Producido Exágeno Combate Disparar Alma Apuntar Menú de vigorizadores Q Ah, o sea A lo mejor no me lo puedo cambiar aquí Que te calles No sé si no hay nada Joder, para nada te doy, señor ¿Nos conocemos? En la rifa Nos... ¡Oh! Sin su ayuda Vale, sí Son ellos Pantalón Recargar Se le carga el arma Meh ¿Muestra comparación? Ah, mírate Tipo serie de Que me ha bajado un aerocarril Eh, no me interesa Lo cojo pero no me lo equipo Daisy siempre dijo Que aparecería alguien como usted Daisy Uy, me voy a hacer de la resistencia, ¿verdad? Madre mía ¿Tienes algo que decir, Elizabeth? Sobre mi forma de vivir ¿Eh? ¿Eres un Duke? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el último sospechoso? Lo denuncia de inmediato a las autoridades Cuando Dingwit ve a un individuo sospechoso Lo ignora y se centra en su nuevo patinete Recordad, niños y niñas No seáis como Dingwit ¿Harl? Entiendo, que no seas Dewitt Pobre Dewitt, joder ¡Mira peluches de Dewitt! Y muñecos de Duke ¿Pero quién quiere a Dewitt? ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie quiere a Dewitt! ¡Me cago en la puta! ¿Cuántos de estos hay? Ah, son dos iguales Bueno, o sea, abajo te pone iguales Bueno, vamos a ver primero esto, los boxáfonos Bueno, boxáfonos, no sé cómo se llama esto Rememorando el primer día El quinotoscopio este El sueño del profeta por fin cobra vida Colombia empieza su trabajo, su... Ahí, que se va Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Sí, porque no me ha dado el logro El profeta se alza ante el enemigo Es que, interior y exterior Es que, si no me da el logro Sí, si no me da el logro es que no... No es nuevo Esto ya lo hemos visto Sí, me suena que había tres que eran uno tras otro Pues nada, vámonos Lo siento, señor Pero será un placer ofrecerle un refresco Gracias Te estoy muy agradecido Bueno, a ver, este no hemos visto, este no hemos visto Nos falta este, que debe ser ¿Eres un Duke? ¿Eres un Duke? ¿O un Dinwid? Cuando Duke oye el himno de Columbia Se pone firme y lo canta bien alto y claro Cuando Dinwid oye el himno de Columbia Solo dice ¿Otra vez te sacan? Uh Estoy demasiado ¿Eres un Duke? A ver este Este es el mismo, ¿no? Sí Oye, ya está, ya lo tenemos todos ¡Vengan a sacarse una foto con el padre fundador de nuestra nación! ¡Él fue quien taló el cerezo! ¡Quién cruzó el cerezo! Es por ahí O sea, hemos venido por aquí ya, vale Entonces nos falta ver allí Y demuestren su lealtad a la bandera Aquí hay un baño para los de color y otro para blancos Tía, ¿en serio? Me parece una complicación innecesaria Más dinero Blancos... ¡Ah, vale! Que atrás eran los negros ¡Eh, te da dinero de vez en cuando! ¡Qué guay! Ah, pues no, no ¡Qué guay! No he entrado Tenía un perro llamado Bill Como todo perro Bill era un fiel amigo Aunque no lo hubiéramos alimentado Bill habría sido fiel Sí, todo bien Aunque lo hubiéramos golpeado Bill habría sido fiel Solo cuando el hombre de color pueda decir lo mismo ¿Puedes conseguir que nos arresten? Jeje Como mola esos comentarios En plan... Interactúa con el baño Cosa rara Porque si ha estado toda su vida encerrada en la torre A ella los cuartos de baño le deben parecer algo... No sé Absurdo cuanto menos Es decir, no... No sé Ella tiene un baño y ya está Una cosa es que vayas por ahí plantando besos a todas las chicas Pero... La pequeña Mary McCarthy Madre mía, chaval Eres un genio, chaval A Mary McCarthy Te acercas a Mary Jeje Pero a McCarthy, colega Pero esa es más puta que la gallina de ahí Jejeje No decís nada Vale Este será nuevo quizás Soluciona el problema irlandés Miren al borracho Al Aragán Miren la Meretriz Su yegua de cría Juntos producen a los futuros reclutas de Vox Populi Tráigámelos 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 Dice Jeremia Zinc Y trabajarán o morirán en el intento Ahora sí que me ha dado el logro Vale Vámonos Niña De verdad Cada vez que venimos el servicio está peor Ay pobre O sea están como súper Vale, solo hay tres, o sea Anda 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 ¿Nos vas a dejar? Último cliente Se cierra el parque Atención Se cierra Pero no había otro camino ¡Hostia! pues había otro camino ¡Norl! Creo que me ha dejado un camino Bueno, nada igual Sí A esos zapatos les vendría bien limpiarnos Supongo que no me he fijado Creo que me ha dejado un camino, pero bueno No se puede pretender todo Cuidado, acabo de barrer Me cago en el suelo, se hace falta Disculpa Hola Esther Me voy a dar a tiros, verdad Creo que solo te lias a tiros cuando no haya ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí Ponme uno, por favor ¿Cuántos? Una águila de plata De acuerdo Solo te lias a tiros cuando no hay civiles, parece, ¿no? No quieren que... Realmente parezcas un puto asesino psicópata cuando es lo que eres, claramente Que es lo que eres Uy, te da dinero de vez en cuando Así por los loles Me encanta Consigues muy poco dinero también en general, ¿eh? No, no, que te calles Realmente te dan poco dinero porque solo tengo mil O sea, teniendo en cuenta que no hace falta comprar nada en realidad A ver ¡Eh! Quiero eso de ahí Dos billetes para el dirigible primera dama Eh, dame un momento, amigo Sí, ya lo tengo ¿Cómo deberíamos proceder? ¡Uy! No se han pillado Entendido Ya llamaré cuando lo tenga controlado Enviad el pájaro Listos para ejecutar Perdón, ¿atiende alguien aquí? Por supuesto ¡Lamento la espera! ¡Hala! ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Uy! Estás como muy bien, ¿no? No te ha pasado nada ¡Hostia! No sé Así por los loles Te acaban de meter un Vale, un momento Yo había visto ahí un ¿No puedo llegar hasta allá? Pues si había una escopeta Ahora ¡Oh! ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Hostia! ¡Qué buena es! ¿No? Vale, supongo que por aquí No se podrá pasar Habrá que... ¡Eh! Por aquí, quizás ¿Dónde está? Sí, sí, Elizabeth puede esperar No, pero en serio Me ha clavado un puto cuchillo en la mano y... Y estás como de un tranquilo Tú eres imbécil ¿Estás como de un tranquilo? No sé Eh... A ver si lo puedo subir a tope A ver si me lo puedo subir a tope No, vamos a ver... Vale, si mantenemos Se pone el menú Vale, pues vamos a cambiar a cuervos Y este lo vamos a cambiar a... A este Vale Vale Es que tendría que subirme vigorizadores y tal Y vida y esas cosas Pero es que... Yo que sé Escudo for the wind Vale, nos tenemos que acordar siempre de no seguir la puta flecha ¿Elizabeth se ha ido corriendo? En plan... Tía, yo que sé Iba a ocurrir, vale Soy un... Enemigo público A medida que los meses y los años se convertían en recuerdos Los hombres del congreso fueron emprendiendo el buen camino Mediante la tecnología del hombre y los dólares de Washington El señor obró su voluntad sobre Colombia y alzó sobre la Sodoma de abajo O sea que te costó una pasta esta cosa, ¿no? B-basically Esta cosa te digo costar una pasta, colega Uh... Mira, esta es la... Esther, la mujer esta Anda La fecha no es exacta, pero el profeta vuelve a demostrar su clarividencia Debemos atrapar con vida al objeto de nuestra labor Si muere, el ave vendrá a por nosotros Y los restos que deje a su paso serán indistinguibles Es mi sexto cigarrillo Esta espera es insufrible Pero el... ¿Cómo esto realmente ve el futuro? Tendrá explicación ¿Dónde estás? ¡Ay, niña! Espérate, vuelve aquí Escúchame Vamos a ver, Elizabeth Me han clavado un cuchillo en la mano Es que no... ¿Qué te creías? ¿Qué iba a pasar cuando... no sé? Hola, mato gente Sí La vida es dura, pero más dura es la verdura Hola Se entiende que tenga miedo De hecho, es una reacción... De hecho, si no tuviera miedo Si la reacción hubiera sido en plan... Bueno... Si la reacción fuera distinta Sería mucho menos... Mucho menos creíble ¿Qué? ¿No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre? Ya, pero... ¿Crees que gente así va a dejar que te vayas sin más? Creo que no justifica Eres una inversión No estarás segura hasta que estés lejos de aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé Pero será la última vez que dejo que se me adelanten No, pero en serio... A mí he llevado jaula al cuello, no había visto ¿En serio? ¿Esto te ha sudado de una manera? Déjame ver tu mano Es que... ¡A buenas horas, co-coño! No se ha terminado, ¿verdad? Sí Ya está Vamos a matar a literalmente todos los habitantes de la ciudad que sean capaces de empuñar un arma Pero todos, o sea, todos ¿Sí? ¡Gracias, moza! ¿Cómo se te quiere joder? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oye, la copeta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oye, la copeta! ¡Muchas gracias! ¡Oye, la copeta! Buena hora para ponerse a mirar ¡Battleship pay! Esto es lo que acabamos de dejar Hay algo que tenga que ver en plan... A lo mejor hay algo escondido Unos... Unos lootes o algo así Nada, nada Vámonos Es para el logro Bueno, porque ahora se la ve consternida Se la ve con... con... con miedete O sea, no... ¡Oh, mira! Pues seguimos en el palco de atracciones, ¿verdad? Salón de los héroes Ah, sí, venga ¡Adiós! Me habré dejado cosas, como siempre Misiones secundarias O sea, no hemos visto una En aquella misión Y como era una llave que estaba ahí detrás de tal... Hostia, pues a saber la de llaves que me habré dejado, ¿sabes? Yo lo intento encontrar todo, pero no sé Vaya Vaya No me digas más No me digas más, necesito un plasmido de electricidad ¿Eh? ¿Es eso? Parece Anda, necesito la ganzúa Ayúdame con esta cerradura Vamos, Booker, dame algo más ¡Ojo! Vale, vale, vale ¡Qué guay! Vale, 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 vale Tengo que conseguir yo la ganzúa Vale, o sea, es como... Vale, o sea... ¡Hombre! ¿Eso en realidad? Me queda una moneda para conseguir ese logro ¡Olé! Monedas entre los cojines Quiero coger monedas en cajas Pues... En realidad... Eso le acaba de quitar a Elizabeth un poco de... De... De credibilidad En el sentido de que... Hasta ahora Elizabeth Siempre te... ¿No? ¡Oh! Cinco ganzúas tu padre Llevo una solo, eh Vale, 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 vale La vida en casa de Comstock era sencilla Dura, pero... Sencilla ¡Eh! Lavar la ropa blanca Fregar los suelos Es otro arma Lady Comstock incluso tenía alguna palabra amable De vez en cuando Así como no se cambia automáticamente Para hacerme pensar que tenía un hueco en su mundo Dios creó niñas tontas para poder tener algo por lo que jugar Vale, hacen falta cinco ganzúas y después volver aquí Vale, de esto no se me puede olvidar Esa caja la voy a abrir por mis cojones Sigo... Ah, que había que abrirla a la fuerza Nada, que no se puede, ¿no? Y ya está ¡Ah, que sí! Pero... ¡No! Me cago en mi puta vida ¡Que detrás había mierda! ¡Joder! ¡Que asco, tío! Ah, que te recuperé las sales No puedes hacer nada, tío No puedes avanzar sin... ¡Dios! Es que me he dejado mierda atrás Es que seguro que había cosas Una ganzúa seguro Allí está El primera dama Y parece que se dispone a atacar ¡No, tío! Seguro en la... ¡Ara! Pero que ya no se pueden vol... Ya... Pero, tío, ya no se puede volver Cosa más injusta, ¿no? Robar puede tener consecuencias ¿Qué dices? No te separe Sí, señor DeWitt Llámame Booker Oh, de... De acuerdo Booker Robar puede tener consecuencias ¿Qué me estás comentando? Queremos ir a la cabina O echar un... El proceso Songbeard protege los cielos No teman ciudadanos de Colombia Un verdadero patriota No tiene nada que temer de Songbeard Songbeard... Traducidos... Anda, mira Hola Hola Bu... Buena... Buenas tardes ¿Te puedes liar a... A tiros? Voy a pasar tras el mostrador, señor ¡Pruébelo ya! ¡Eh! ¡Trabajé mucho para eso! ¡Eh! ¡Trabajé mucho para eso! ¡Ah! ¿Te das cuenta? Vale O sea... Supongo que la cosa está en que esto es opcional, ¿no? No tienes por qué matar a esta gente No, no, no voy a matar a... No voy a... No voy a matar inocentes Tío... Te quería... Te quería robar ese... Ese dinero La culpa es tuya ¡Hostia! ¡Hostia! Con los... Con los insta kill La carabina mola, ¿eh? ¡Hostia! ¡Pero qué rabia, tío! ¡La caja fuerte! Elizabeth, no mires, por favor Cuando esto ocurra... No mires Lo de matar gente con balas... Vale, pero... Cuando ocurra eso... No mires Ah, voy a... Odiarme a mí mismo todo el rato Vale, es por aquí abajo entonces, vamos por aquí Ah, vale, o sea... Da igual el... El cómo llegar Es que no necesito... ¿Ves? Es que no necesito nada Si es que lo tengo todo al máximo El programa continuará... Tras un momento de silencio... Encontré dinero ¿Lo quieres? Si, si, hombre ¿Sabes por qué te contrataron para venir a por mí? Supongo que querrían conocerte... Y que les enseñaras a forzar cerraduras, sin duda ¿Por qué tú? Ni siquiera sabía de este sitio hasta que llegué aquí ¡Eh, por fin! Ay, no puedo, ¿verdad? No... Ah, sí, sí que puedo ¡Oh! Ayuda de trampa de cuervos Vale Supuse que abajo todo el mundo sabía de Colombia No estaré muy al día en noticias de actualidad Hombre, yo también supongo... No, en verdad sí Yo también supongo que todo el maldito planeta Sabría, ¿eh? Que hay una ciudad independiente flotando sobre... Sobre el mundo, no sé Vamos, Dios, algo que sabría Mínimamente me interesaría Hola, señora, buenas tardes Hola, señor, buenas tardes De niña Soñé que me encontraba en un cuarto mirando a una chica que era, pero no era yo Que se encontraba mirando a otra chica que era, pero no era yo Mi madre lo tomó por una pesadilla Yo lo vi como el principio... ¿Qué es usted, señor DeWitt? Algún tipo de... Soy... autónomo Soy de trabajar para los Pinkertones similares Esto sería divertido ¿Qué? 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 ¿Qué hemos aprendido? Oye, al chaval este No seáis como él... No me acuerdo el nombre Hostia, ojalá lo subiera Para decirlo No seáis como él Le ponías un tiro en la boca Hola Bueno, porque a la gente en realidad le... no sé Le da igual, ¿no? Que hay un tío con un arma suelto Ah, pero hay armas por todos lados Pero es que... es América, hay armas por todos lados ¡Oh! Réplica de calentador ¿Qué es esto? ¿Ha sido porque he robado? ¡Vaya! ¡Venga! La escopeta estaría mejor en realidad, porque tiene más munición, pero... yo qué sé Es una réplica de calentador No puedo decir que no Eh, un carril ¿No me puedo subir? Me estoy perdiendo ¿Qué? Oh, vaya Oh Oh ¿Tienes un hijo? No No Vaya por dios Menudo desastre, ¿no? No, eh, es triste ¿Qué es eso? No sé, no estoy ahí Un momento, me ha parecido haber algo aquí Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible ¿Es aquí? Estos parecen los controles para traerla Ven a ver el futuro de la energía en el salón de los héroes Funciona exclusivamente con un jinete eléctrico El fin de los héroes Vaya es cuando me va a decir que no puedo Parece que solo funciona con jinete eléctrico Pues no tengo jinete eléctrico Claro, como no ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Oh, ¿de dónde hemos...? Ven a ver el futuro de la energía en el salón de los héroes Vaya, mira qué práctico ¿Es de dónde hemos venido? Caballeros, el falso pastur se lo han resuelto por las calles de nuestra bella ciudad Nooo ¿Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres e hijas sean presa de sus maquinaciones? El falso pastur no está aquí Hostia, los cuervos Como meten Venga, hasta luego Ya vuelves a la próxima Quizás me lo he puesto, no sé, muy fácil Es como muy fácil Es como muy fácil Ah, vale Pensaba que el salón de los héroes sería de donde venía, pero no Tenía la esperanza de que podría volver Pero no Ya nunca más volveré a... Ah, metralladora, no Me gusta la carabina Y ahora sí que podría comprar munición No Así no habrá cola para entrar Ah, 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 ah No, en serio, esto es un asco Lo de haberme dejado la caja fuerte Lo de haber estado pesado todo el rato, mira La canción... Alaba al somber Nada que no pueda arreglar Este es el caballo vigorizador ese Ya lo usamos, pero era un plasmido de prueba Una abeja, odio a esos bichos Mátala y ya está No, que me picará Feliz a ver Tengo una idea mejor Abriré un desgarro What? Y a tomar por el culo Es un desgarro Solía abrirlos constantemente en mi torre ¿Qué es un desgarro? Es como... Una ventana Una ventana a otro mundo La mayoría de las veces son muy sosos Una toalla de otro color, té en vez de café Pero a veces... A veces ves cosas asombrosas Y entonces lo abro del todo Mira Dios santo... No tendrás un dirigible por ahí, verdad? Lo dudo mucho Pero es... Pero sé que hay... Hay algo... Yo... Hostia el somber ¡Oh no! ¡Es su intento! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Qué chulo! Que se vea aquí el póster Hostia, se estaba bien pensado No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí Pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos Yo podría ayudarte Puedo apañarme con lo que surja Confía en mí Buah, es un chulo Esto es la escopeta, ¿no? Venga, vamos a cambiarla Ante el cielo Kostok se inclinaría para ver la sagrada profecía Un edén por el hombre apurado flotando en la nieve Vaya Eh... ¿Tengo? Si, tengo una Ah, lo dice como... ¡Ah! Vaya Me está acabando ya la munición de la carabina, por cierto ¡Oh! Nuevo sombrero Tormenta Ay, no lo he visto Un momento Tengo las dientes Tengo la posibilidad de que una nana se prenda fuego ¿Y esto? ¿Hacía qué? Matar a un amigo en cabello salvaje Ginete eléctico Beso del diablo Puede propagar los efectos de estado que sufre a amigos cercanos Oye, eso está bien Pero no... Bueno, si tuviera los cuervos Pero si no los tiene, de momento nada ¡Ojo! 5 ganzúas Ah, entonces las cajas fuertes son a lo mejor un poco más... ¿No? Un poco más normal Mira, me han dado munición de carabina Mucho más usuales de lo que yo creía Vale, necesitamos 5 ganzúas y volver hasta aquí ¿Qué pasa? Que no me las van a dar y no voy a volver hasta aquí Me cago en la leche Esta está rota ¿Está? ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Me mola el que ha morido en el baño Morido ¡Ay Dios! ¿He dicho morido? ¡Ay Dios! ¿He dicho morido? ¿Verdad? ¿He dicho morido? ¿Verdad? Madre mía ¿Dóy...? ¿Verdad? 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 Debería darles vergüenza, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Pero es un plásmido, al fin y al cabo. Pero los plásmidos los inventó otro. O sea, los inventó más adelante en Rapture. Mira, el caballo salvaje. Me encanta la botella. Es alucinante. Y se te han pelado las manos. Bueno, tiene sentido que se te haya curado la herida. Vale. Vale. Vale, creo que voy a... Vale, aquí caballo salvaje. Pero aquí vamos a poner al cuervo. ¿Sabe que no lo haya matado? Dios, me mola el rollo francotirador, eh. A ver, ¿cuántos puedo matar antes de... ...de acercarme? Venga, pues. Y los cadáveres generan trampas. O sea, que es buenísimo. Hostia, pero qué buenos son los cuervos, colega. ¡Oh! No, espera. Quiero usar el otro. Ahí está. Pensándolo bien, creo que uno de esos desgarros podría ser más útil la próxima vez que nos veamos en un acuerdo. No puedo sacarlos de la nada. No entiendo. ¿Cómo voy a usar un desgarro para que sea útil? ¡Oh! ¿Puedo enviarnos a otro mundo? Ojalá. ¿Estos son carabinas? ¿Lo que habéis visto hoy, hermanos y hermanas, solo era el principio. ¡Sacar y con esto que escuchará nuestra voz! ¿Necesitas dinero? ¡Allá va! ¡Eh! ¡Carabina! Vale. ¡Quiero ganzúas! ¡Oh! ¡Quiero gan... ¡Eh! ¡Tres! Resulta desconocido. ¡El ruido de la muerte de un soldado! ¡Acude a tu salón de los héroes! ¡Demuestra que miento! ¡Harl! ¡Tres ganzúas! ¡Oh! ¿Qué pone? No lo sé. Mira, un mensaje cifrado. Códigos secretos de Vox Populi. Tú eres la aficionada a descifrar códigos. ¿Qué dice? No sé. En alguna parte habrá un libro de claves. ¡Qué hablas! ¿Eso puede cifrar mensajes cifrados que ocultan compartimentos secretos de Vox Populi? ¿Encuentra el mensaje cifrado de su correspondiente libro de claves para escribir? ¡Me cago en la puta! ¡Ahora hay que buscar libros de claves! ¡Cojona! ¡O sea! ¡Mierda! Pues lo tendrá un soldado de Vox, ¿no? Es que soldados de Vox no hemos... Bueno, es que son estos, ¿no? Los rojos son soldados de Vox. ¡Mierda, coño puta! Vale, o sea, hay un mensaje cifrado de Vox. Ametralladora. ¿Esto es la carabina? Sí. Ah, bueno, la tendrá al máximo, quizás. ¿Slate? Resulta que lo conozco. Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos. Ah, sí. Tú de que conoces a Slate. ¿Quién coño es Slate? Ah... Un poco pesada eres, ¿eh? O sea, que te lo agradezco, porque es dinero y tal, pero joder. ¡Uy, mierda! Tres ganzúas, las que acabo de conseguir. Es que seguro que sí... ¡Ah! ¡Oh, hay potenciadores! ¡Oye, qué guay! Pues esto sí que me lo debería comprar. ¿Cuál es la carabina? Este. Potenciador de año 1. ¡Ole! Carabina. ¿Y de escopeta? Lanzacohetes, fusil, pistola, precisión. No tengo... No hay para... No hay para... No. Solo para la carabina. ¡Es que hay mucha mierda! O sea... Quiero esto, pero... Pero quiero la caja fuerte. Pero la caja fuerte puede tener cosas guays. Pero me faltan dos ganzúas para la caja fuerte y ni siquiera sé si voy a poder cogerlas. Y yo lo quiero investigar todo, pero es jodidamente difícil. Mira, una ganzúa. Me falta una. Me falta una y vuelvo. Una ganzúa y vuelvo a la caja. Prefiero la caja. ¡La caja! ¡La caja! Y luego tengo que registrar todos los cadáveres para encontrar lo de los box. ¡Eh! ¡Ganzúa! ¡Cinco ganzúas! ¡Maravilloso! ¡Nos volvemos! ¡Elisabeth nos volvemos! ¡Escucha! ¡Que nos volvemos! Pero muy rápido además, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Me había dejado un boxafo, ¿no? ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No odié a ningún enemigo en especial! ¡Hasta ahora! ¡228, aguilas! ¡Hasta la convirtió mis batallas en una farsa de Bodeville! ¡Con él en el papel de caballero blanco! ¡Se lo eché en cara y me despozó de mi rango! ¡Aguila! ¡Ese hombre jamás ha visto la brutal faz de la guerra! ¡Pero lo hará! Capitán Cornelius is late Entiendo, mira, esos son trampas de cuervos Vale, a ver Seguimos teniendo una puerta cerrada Y un código que necesitamos Y se me acaba el tiempo ya O sea, hay que dejar el episodio aquí Pero bueno, hay un mensaje de los box Y un... ¡Ay, quiero seguir, joder! Voy a seguir un rato El problema es que si me voy Probablemente el mensaje estuviera en el otro En la otra ¿Verdad? Porque ahora me voy a ir Joder, tío, que puto asco Es que no lo puedes hacer todo ¡Mierda! Pues nada No hay nada que hacer ¡Eh, ha cogido uno! Dios Ah, me siento súper mal Porque no lo puedes coger todo Eso es injusto O sea, no es que... No hay... No hay ganzúas de sobra Y me he dejado el mensaje Porque, no sé Se estaría en la sala esa A lo mejor en la sala esa Sí que había... ¡Coño, yo qué voy a saber! Vale Pensaba que podría ir para allá Está hecho para que te lo pases varias veces Y si quieres ir al 100% Que te lo pases con... Con delicadeza Pero, joder En verdad es un poco asco Pues... Creo que lo vamos a dejar aquí Ahora que estamos en un lugar así Un poco... Más o menos... Quietecito Antes de que empiece a liarse todo Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo de todo Y hasta la próxima ¡Adiós! No puedo recargar Ahora ¡Adiós! ¡Adiós!